En esta ocasión os voy a mostrar cómo reparar una manta eléctrica que tan apreciada es en invierno. Comenzaremos midiendo la resistencia de la manta. Observar que en los extremos tiene 520 ohmios y entre cada extremo y su pin central nada. Este pin central luego veremos que se conecta mediante una resistencia de 4K7 a masa. Tiene un circuito simple, solo que el chip que lleva le han quitado la nomenclatura para que no sepamos cuál es. Yo he hecho un poco de ingeniería inversa y he obtenido lo fundamental. La alimentación fase neutro, que sería esta de aquí. Un fusible, que sería este. Una resistencia de un ohmio, que sería esa de ahí. Un triad, que sería el que controla la corriente, que va a la manta. Y el chip, que controla la puerta del triad y del que no conocemos su nomenclatura. Está haciendo la función de un oscilador. Vemos las conexiones. Estos tres componentes llevaban silicona térmica entre ellos, son estos. El fusible debe dar sobre cero ohmios. Bien. La resistencia sobre un ohmio. Bien también. Esta 4,7K. También lo tiene. Esta también 4,7K. Más o menos lo tiene. Y esto es un fusible térmico que da un mega ohmio. Esto está mal. Usaré esta pistola de soldadura para sacarlo. Lo medimos mejor ahora que está fuera y vemos que está abierto. Observar que soporta 2 amperios a 250 voltios. Y se funde a una temperatura de 115 grados centígrados. Yo usaré este, que es similar, solo que funde a 10 grados más. Observar que cuando están bien tienen continuidad. Veamos cómo pierde la continuidad al aplicarle calor y alcanzar la temperatura de calibración. Le aplicaré pasta térmica a estos tres componentes. Ya que si se produce una derivación en la resistencia de la manta, carentará estas resistencias que a su vez harán que se funda el fusible térmico. Cortando la alimentación de la manta. Cuando un fusible térmico de este tipo se funde, no se realma solo. Hay que cambiarlo. Bueno, vamos a ver si funciona. Las luces de los leds encienden, eso es buena señal. Si medimos con un polímetro, entre los extremos, 225 voltios. Bien, y con una pistola térmica a 38 grados, pues calienta perfectamente. Nos quedaría hacer la prueba final después del montaje. Se encienden todos los niveles perfectamente. Pues listo, ya tenemos calorcito para el invierno. Un saludo. Gracias.